Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Ana Meléndez, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de YouTube, Facebook, Like, en todas las redes sociales de lunes a viernes a las 10 p.m. hora de la costa este de Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestros invitados especiales que nos acompañan desde diferentes puntos de Estados Unidos. Desde Nueva York nos acompaña nuestra autora, escritora y conferencista, Dana Morales. Bienvenida, Dana. Dana, ¿puedes saludar si desea? Muy buenas noches, Ana. Gracias a todo el elenco que está aquí. Pues saludos a nuestra invitada especial, Rita Barba. Les da el micrófono. Sí, bienvenida, Rita. También es nuestra gran invitada especial. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y también quiero darle la bienvenida a Erika Gabriela Rivera, que nos acompaña esta noche también. Bienvenida, hermosa. Erika, ¿está por ahí, Erika? Hola, buenas noches. ¿Ya me escuchas? Sí. Ya me escuché, ya hablé. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren de maravilla en esta noche. Quédense con nosotros, compartan y este programa va a estar muy, muy interesante aportando para nuestra comunidad. Gracias y aquí estamos con ustedes. Muchas gracias, hermosa. Y también quiero darle la bienvenida a señor Bernal. Muy bienvenido, señor Bernal. Dichoso los oídos y dichosa la vista. Te ve tan extraordinario, Lenko. Hoy con un tema impresionante, de verdad. Le incito a cada uno de ustedes que agarre la piscera y libreta porque lo que va a pasar hoy nos va a empezar a evolucionar emocionalmente. Nos vamos a poner a un nivel que ¡guau! Dios bendice. Así es, así es. También quiero agradecerle al equipo de producción, Antonio Cote Aguirre, que está encargado de técnico y telemática marketing online, programador certificado de digital. Y quiero darle la bienvenida también a nuestro presidente del editorial, el señor Alejandro C. Aguirre, que les va a compartir un poquito de algunos temas importantes que él tiene para comunicarles esta noche. Adelante, señor Alejandro Aguirre. Ana, buenas noches. Gracias por darnos esta oportunidad. Un minuto fue lo que le pedí. Y bueno, este minuto es para agradecerles a todas las personas que nos sintonizan en todo Estados Unidos, México y Canadá y Latinoamérica y también Europa, porque sabemos que nos están llegando comentarios. Y me gustaría agradecer a Dana Morales, a Erika Gabriela Rivera, al señor Armando Bernal. A usted, Ana, por todo el apoyo que nos están dando en este programa. También a Cintia Luna, Fanny Reyes y a nuestra invitada especial del día de hoy, la psicóloga Rita Barba, que sabemos que trae una información muy valiosa para todas las personas que nos van a mirar. Y quiero agradecer fervientemente también a todos los autores, escritores y a todas las personas que nos escriben todos los días, que nos llaman, diciéndonos gracias por compartir este bello programa. Gracias por compartir con el corazón. Es muy necesaria esta información. Y bueno, tenemos muchísimos temas más que van a estar en camino. Y invitados e invitadas que van a estar acompañándonos desde diferentes partes del mundo. A cada uno de ustedes les quiero dar las gracias. Y me gustaría mencionarles también que hoy el presidente habló, independientemente del preconcepto que tengamos de él, hay mucha esperanza en todo lo que está pasando, amigos. Hay mucha esperanza. Después de la tormenta viene la calma, como se suele decir, en un adagio popular. Y esto está llegando a su cumbre o al punto final. Así que les pido también que sigamos siguiendo el protocolo que nos están dando de cuidarnos, de autocuidarnos, de seguir abriendo nuestras muertes y corazones y desarrollar este estado de conciencia muy necesario para este tiempo. Entonces, antes de despedirme, me gustaría dejarles esta frase de un gran mentor, un gran escritor francés, Víctor Hugo, que dice lo siguiente. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes es la oportunidad. Esta es la oportunidad que usted ha estado buscando a través de estos panelistas, personas muy versadas en sus temas y que el día de hoy le abren con amor las puertas de su alma para que usted se reconecte con ellos. Muchísimas gracias, Ana. Adelante. Muchísimas gracias al señor Alejandro C. Aguirre. Es nuestro presidente del editorial, Publish Editorial desde New York. Muchísimas gracias. Señora Rita, usted es la gran invitada esta noche. Ella es psicóloga transpersonal y practicante de la enseñanza de un curso de milagros. Y ella viene a compartirnos desde el punto de vista de ella cuán grandioso es este gran tema de un curso milagros. Y también viene a compartirles una experiencia que viene ella a decirles en carne propia cómo ella vivió el COVID-19 y cómo ella lo sobrellevó. Así que basado a este gran, gran libro de un curso de milagros, ella lo va a compartir el día de hoy. Rita tiene el micrófono abierto. Bienvenida una vez más y puedes contarnos cómo viviste esa experiencia y cómo superaste esta gran enseñanza porque eso es lo que venimos a aprender nosotros, a evolucionar, a despertar esa conciencia basado en nuestro aprendizaje y cómo nos llega a esos maestros. Para mí este curso de milagros ha sido maravilloso y cómo nos ha enseñado. Adelante, Rita. Bienvenida, mi amor. Una vez más, qué orgullo tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Realmente para mí es un verdadero placer y el poder compartir realmente lo que ha sido mi propia experiencia, ¿no? A partir de lo que, más allá de lo que serían las enseñanzas en conocimiento, más allá de lo que sería la lectura de un curso de milagros, sino el haber tenido la bendición de haberlo, de haber vivido una experiencia que me permite ser un ejemplo viviente de lo que implica estas enseñanzas. Sí, estuve enferma. Muchas personas me preguntaron, bueno, estás como 20 años trabajando en un curso de milagros, eres psicóloga transpersonal, hablas sobre el despertar espiritual, vivo aparentemente y de verdad en una zona bastante tranquila, zona interior bastante tranquila, intento manejar las cosas bien, pero sí, ¿no? Estuve, gracias a Dios fue algo no tan complicado, pero bueno, cuando fue al hospital ya había pasado probablemente el este, pero hubo especialmente una noche que yo quiero compartir con ustedes, una noche que me ayudó como realmente entender lo que implica ser una practicante de un curso de milagros, ¿no? Entonces estaba una noche en el hospital, estábamos aislados, varias personas, yo había estado como cinco días en el hospital y en los cinco días había conocido más de 20 enfermeras, ayudantes, asistentes, veía como ya las personas que estaban como en administración, otros puestos que no tenían que ver con la atención, mismo con el paciente, ya te venían como a ver, a chequear tus signos vitales o ayudar con la comida y ya no tenía, se veía que no tenían personal. Y entonces en este día que yo empiezo a observar esto, me doy cuenta y empiezo a entrar a un estado de angustia, empiezo a entrar a un estado de ansiedad y mi mente, que es este ego que el curso de milagros nos habla, ¿no? Que es este proceso de pensamiento, me empieza a decir, no, todo está infectado, las personas están muriendo, capaz que como te dicen en las noticias y entraste aquí, ya no vas a salir y si sales, sales quemado, les van a entregar en una polvita, en una urna. Y entonces todo lo que esto hace, ¿no? Todo lo que el ego hace, todo lo que el proceso de pensamiento hace y claro, todo lo que viene después, ¿no? Esa completa desconexión entre el espíritu y el cuerpo y estoy únicamente cuerpo ahí sintiendo que es el fin, ¿no? Ya, y para qué estás y para qué esto. Y yo había tenido una asistencia, yo nunca supe si era enfermera o era asistente de enfermería, pero para mí era un ángel, un ser de otra galaxia, todos estos seres que están ayudándonos aquí, que siempre se veía fresca y siempre se veía tan linda. Y vino y estuvo conmigo como 30 minutos, ¿no? Y me dijo, mira, si tú no te tranquilizas, lo más probable es que vas a entrar a una crisis de pánico, de ansiedad, vamos a tener que darte medicación para ansiedad, depresión, vamos a respirar, vamos a estar tranquilas, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Y yo, ¿cómo que todo está bien si todo está mal? No me digas que todo está bien, ¿no? Entonces, y claro, yo empiezo a transpirar y empiezo realmente a entrar en una cuestión, esto de sentirnos separados, ¿no? De sentir que es un cuerpo y ni siquiera piensas en la muerte, sino piensas en lo que está pasando ese momento, ¿no? Y entonces, bueno, ella se quedó conmigo, incluso ella me trajo algo que me dijo que era su lunch, que yo no creo, pero era como las dos, tres de la mañana, no sé qué, ahora era, me trajo algo para comer y algo, ¿no? Y se quedó conmigo a pesar de la urgencia que tenían en todo el piso, ella estuvo conmigo, ¿no? Yo pienso que eran 30 minutos, a lo mejor era más, a lo mejor menos, pero el tema es que se quedó conmigo y me tranquilicé, me dormí, y al día siguiente, cuando yo me despierto, yo me doy cuenta que pese a toda la crisis, estoy en un cuarto sola, estoy en un cuarto sola, un cuarto amplio, lindo, limpio, con una ventana enorme que dan aquí, bueno, en Jersey tenemos el Brunchport Park, que crecen los árboles en primavera, las flores florecen, un rosado impresionante donde vienen, se casan. Y yo no había visto eso, en todos los días que estuve en la clínica, nunca vi que estaba en un cuarto así, con una ventana impresionante, y empecé a ver los colores de los árboles, tenía árboles blancos, rosados, amarillos, o sea, era una cosa como, dije, ¿what? ¿no? Y empiezo a darme cuenta y digo, ustedes en México, bueno, en México dicen, te cae el 20, ¿no? O sea, es como decir, ¿aló? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué parte de mi gratitud no está? O sea, los hospitales están abarrotados, estoy en una habitación sola, estoy sintiéndome bien, solamente estoy con el respirador, y puedo ver esta belleza que te está regalando la naturaleza, y es una manifestación de Dios, aló, ¿no? Y entonces, claro, digo, Dios, justamente esto es lo que el curso de milagros te llama el instante santo, ¿no? El realmente el darte cuenta, y es una cuestión consciente, porque va a depender de ti, si tú eliges seguir en el drama, si tú eliges seguir en la queja, o si tú eliges, ¿no? Ver desde el otro lado y ver desde el absoluto amor, y entender que tú eres eso, ¿no? Que tú eres eso, que si tú vas hacia adentro, que si tú pasas la crisis de este del cuerpo, del humano, de no poder respirar, de sentir que no hay luz más allá, y si tú eliges, ¿no? Si tú eliges el amor, y necesitas ir, ese día yo tuve, yo no sé si fue un ángel, yo no sé si fue un ser de otra galaxia, yo no sé, bueno, ella luego a la final me ayudó a salir, pero bueno, y tú eliges de este el amor, tú eliges salir de esto, y te das cuenta de eso, yo me di cuenta de la bendición de tener este espacio, me di cuenta de la bendición de estar bien, de estar despierta, literal, y eso es lo que vamos buscando, eso es lo que va buscando el libro. El curso de milagros dice, el milagro es de eso, que despiertes, que hagas una resignificación, ¿qué significa eso? Que te des cuenta, o sea, que te des cuenta quién eres, que te des cuenta de dónde vienes, y que te des cuenta que no hay nada más en ti que el amor y la luz, ¿no? Pero para eso tienes que pasar un proceso, tienes que aprender que el pensamiento te puede llevar a cualquier lugar si tú le permites. Entonces, una vez que el pensamiento desató una emoción, probablemente yo ya no puedo hacer nada, pero sí puedo estar viviendo el aquí y el ahora para ser absolutamente consciente de que yo puedo manejar este proceso de pensamiento, ¿no? Pensamos más de 65 mil pensamientos al día, ¿sí? Y la mayoría son negativos porque es parte de lo que nos han enseñado, es parte de lo que nos han enseñado porque es justamente lo que necesitamos para estar dormidos, vivir con miedo, ¿no? Ahora nosotros necesitamos hacer un salto cuántico y entrar en un estado de iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Que saltemos de este estado, nosotros tenemos estos tres cerebros, pero este cerebro que es completamente reptiliano, que está ahí para defendernos o para atacar, ha venido por siempre, ¿no es cierto?, queriendo que nosotros siempre estemos en un espacio de protección. Y en este espacio de protección es que justamente nosotros empezamos a vivir con este miedo, y este miedo nos conecta con todas aquellas emociones que nosotros todavía no hemos sanado, ¿no? Y entonces cuando me preguntan yo digo, sí, evidentemente tengo muchas emociones que todavía no he sanado. No sé si de este momento de mi experiencia, porque si nosotros somos eternos, si ya la ciencia cuántica nos ha demostrado más que bastamente estos últimos años que nosotros somos luz, somos eternos, que nosotros no, que lo que termina tenemos una muerte biológica, pero nosotros no podemos morir, no podemos, porque somos luz, porque somos energía. Entonces, ¿qué es lo que, hacia dónde yo me voy a conectar? Entonces tengo que hacer este salto cuántico de este reptiliano que me dice que me cuide y que me trabaje mis miedos internos, ¿no? Y que haga este salto cuántico para entender que necesito limpiar. Y para eso tenemos muchas herramientas y tenemos muchas técnicas, tenemos el curso de milagros, tenemos el Hoponopono, tenemos la geometría sagrada, tenemos varias, o sea, tenemos cientos, ¿no? Que se nos han presentado ahora con la finalidad de que ya, o sea, ya es tiempo. Y yo creo que esto es básicamente lo que está pasando. Yo pensaba el otro día todas estas predicciones que Chico Javier había hecho, ¿no? Que hasta julio del 2019, supuestamente si las personas entrábamos de un nivel de conciencia, si despertábamos en este nivel de conciencia, no íbamos a tener ni guerras ni absolutamente nada porque el planeta mismo iba a despertar. Y resulta que, pues, estuvimos, ¿no? Porque esto es peor que la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Las muertes, impresionante. Y sí, y es el momento de despertar, ¿no? Y tú sabes que un maestro, un verdadero maestro que ha sido este momento que global estamos viviendo, tu verdadero maestro te lleva a este lado más oscuro. Para que en este lado más oscuro de ti te puedas reconocer, puedas reconocer que es luz, porque solamente ahí tú puedes ver la luz, porque la luz no puedes tapar. El amor es absoluto, como Dios es absoluto, o sea, no puede existir oscuridad, no puede existir nada más que no sea amor. Y yo lo digo ahora porque lo viví, o sea, lo viví en carne propia, más allá de todo el proceso y he venido acompañando por 20 años de mi vida a través de un curso de milagros y he visto, o sea, he visto en las personas muchas de estas cosas, pero por primera vez lo puedo ver ahora y lo sentir en mi propia vida, sentir en mi propio ser lo que implica este despertar, lo que implica hacer esta conciencia despierta, que sea tu decisión, o sea, siempre es tu decisión, eres tú quien eliges, o el miedo o el amor. Entonces eso es lo que yo puedo contarles de lo que ha sido mi experiencia y lo que para mí significó el entender, ¿no? Lo que para mí ha sido, más allá que teórico todos estos 20 años, pero por primera vez lo he vivido en mi vida como un ejemplo viviente, ¿no? De lo que es despertar. ¡Guau, Rita! ¡Qué hermosa experiencia! La verdad que sí, muchos dirán que sí, como te estábamos explicando a la gente y le estabas explicando ahorita que una persona psicóloga, especialista en un curso de milagros y le sucede esto, pero vean lo maravilloso que a mí me conecta ahorita en este momento, que te llegó ese ángel, te llegó ese ángel que te regresó a lo que eres, a la esencia pura con Dios. Llegó ese ángel que te volvió a conectar, porque olvidaste por un momento que no era lo que creías que era, o nos despegamos de nuestro ser. No soy un cuerpo, soy libre, definitivamente, como nos dice el 119 en la lección del curso de milagros, no podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. Te desconectaste de ti misma y tuviste miedo. Y es normal, por eso lo bonito es que cuando ya uno conoce el curso de milagros y se puede conectar, y sucede milagro, realmente literal. Yo lo he puesto en práctica y suceden cosas que uno ni se las explica. ¿Y te ha pasado más milagros en el trayecto con el curso de milagros? Mira, el curso de milagros te dice, ¿no? Te dice varias cosas, pero una de las cosas que te dice, si tu vida no se ha manifestado por lo menos un milagro cada día, algo no estás haciendo adecuadamente. Por el otro lado también te dice, si no has botado a la basura, como dice Enrico Herbera, ¿no? Como unas 10 veces de libro de cruz milagros a la basura, algo no estás haciendo bien. Entonces, ah, sí, te manifiesta, pero ¿sabes lo que pasa, Ana? Es que tú empiezas realmente a ver lo que implica hacer el milagro, ¿no? O sea, milagro, lo que pasa es que como una palabra judeocristiana, entonces esperas como la aparición de los pescados, que ahora aparece en Venezuela, ¿no? O como la aparición de los panes, o que la manipulación del vino, que lo podríamos hacer realmente porque nosotros somos creadores. Pero el milagro es esta capacidad interior que cuando tú haces esta alineación consciente, tú te das cuenta que eres ese ser en amor. Y que no hay nada más, ¿no? Y que estás llena de miedos, por supuesto. Y que vas a caer y vas a volver a estar solamente en el cuerpo y vas a tener cosas que arreglar. Por supuesto, pues somos eternos. Entonces, a lo mejor tengo alguna memoria por ahí del Big Bang. No sé, ¿entiendes tú que somos eternos? Si somos eternos, es eternos. Quiere decir que estuve en el Big Bang, Adán y Eva. Si es que existieron, si es que existió los dinosaurios, estuve por ahí. Entonces, a lo mejor tengo una memoria por ahí todavía no arreglada. No sé, ¿no? Y ese no es el punto. El punto no es enterarme de qué es lo que tengo que limpiar ahora. El punto es enterarme y cada vez empezar a sentir dentro de mí que yo solamente soy aquello que me han permitido ser y porque soy tal cual como Él me creó, como la divinidad me creó. Soy tal cual como Dios me creó. Y no hay más. Y no hay más, exactamente, Rita Bárbara. Y no hay más paz que la paz de Dios. Definitivamente, esa paz tenemos que practicarla. Y no hay otra paz que esa paz. Aceptar que este hecho o las cosas que te pasen, tienes que aceptarlo en paz, con amor. Y el amor está en todo lugar. El amor está en lo que ves. El amor está en la naturaleza, en los árboles, en las personas. Y cuando empezamos a sentir ese amor por del todo, que somos todo con todo, ¡qué maravilloso! ¿A usted le ha conectado mucho esta área del amor? ¿Tú ves las cosas de otro punto de vista desde que estás en esta conexión tan maravillosa, en este alineamiento consciente? Una de las cosas con las que yo siempre he trabajado a través del curso Milagros es básicamente, sí, esta mirada amorosa que te cuesta, ¿no? El aprender, siempre estás trabajando para esa inocencia que tiene que ver con los niños. Pero básicamente el curso de Milagros, al igual que el Hoponopono, tiene que ver con trabajar el perdón, ¿no? El perdón no hacia el otro, porque eso no existe, ¿no? Sino el perdón hacia mí mismo en el sentido de reconocer, ¿no? Si yo soy co-creadora de algo, pues yo tengo que reconocer mi responsabilidad, mi 100% de responsabilidad en lo que me está pasando y en lo que está pasando afuera también, porque somos energía, ¿no? Y entonces yo tengo que asumir eso. La mayoría de personas que yo he escuchado, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuando yo digo esto, pues, piensan que tengo algún problema mental, creo, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo voy a ser yo responsable de lo que está pasando? Pues sí, o sea, somos energía. Y ya Masaru Motto lo demostró, ya Craig Crowden lo ha demostrado, la neurociencia lo ha demostrado, nosotros somos energía, nosotros somos co-creadores, nosotros somos responsables de aquello que el Hoponopono te dice, lo has creado porque lo has creído. Entonces, frente a eso, si tú haces conciencia y vas de la mente hacia el corazón, tú aprendes a vivir en ese sentimiento que es el amor, ¿no? Pero no es este amor de enamorados de eros, sino es este amor en el que tú te das cuenta de la importancia que tú tienes dentro de aquí, ¿no? Ocho decía, tú tienes que estar súper claro entre lo que es lo real y lo que es una hipótesis, ¿ya? Cuando tú estás apegado a lo real, estás apegado al amor, porque lo único que es real es el amor, porque lo único que es real es Dios y Dios es amor. Las hipótesis son todos los miedos, todas las teorías y todo lo que tú quieras son hipótesis, que alguien las crea, ¿no? Entonces, cuando tú vas al amor, es cuando realmente te conectas en esto y es el perdón a vivir contigo frente a todos esos miedos y poder salir y decir, sí, o sea, sí tengo miedo, sí tengo un montón de cosas que hacer, pero estoy trabajando para ser el sanador sanado, ¿no? Y lo estoy haciendo con un compromiso de vida, porque si estoy en esto, si estoy en esto, es porque así tiene que ser. Y si estoy aquí, es porque así tiene que ser, porque no existen para mí, no existen las casualidades, sino existen únicamente las razones por las que tú tienes que estar en un momento adecuado, con las personas adecuadas, y esto es así, ¿no? Y es parte de aprender a vivir la humildad, ¿no? Exacto, sí, en esos momentos hay muchas personas que se dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lamentablemente, como dicen unos, o para mí diría yo, ¿qué experiencia más maravillosa tuviste que vivir? Porque te tocaba aprender esa experiencia, no era porque, ¿cómo lo veías tú? ¿Te tocaba realmente? ¿O qué tú creías que tenías que vivir en esta experiencia tan maravillosa que tuviste? Claro, a la final ni siquiera estaba consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Ni siquiera estaba consciente, pero muchas personas a lo largo de toda mi trayectoria siempre me preguntaban por qué a mí, y yo pregunto, bueno, ¿por qué no? Además pregunto, la cosa no es por qué, ¿no? El tema no es por qué, el tema es para qué, ¿no? El tema es para qué, o sea, ¿qué de esto? Porque no hay absolutamente nada que nos pase en la vida que a la final termine siendo una experiencia y una lección para ti y ahí viene tu elección consciente, ¿no? La alineación consciente. Tú eliges, ¿no? Si te vas por el lado del amor o tú eliges si te vas por el lado del miedo. Entonces, tú eliges si tu frecuencia vibracional está alta o la queja, que es la que baja. Entonces, yo no estaba consciente de esto porque yo estaba completamente dormida, yo estaba completamente dormida como hace un año atrás, y estaba únicamente viviendo, híjole, la renta, híjole, tienes que trabajar. Vivir en Estados Unidos es otra cosa, es otro mundo, es otro planeta, ¿no? Entonces, te metes en toda esa dinámica y te olvidas de la esencia, ¿no? Y te olvidas de tener fe realmente de saber que todo está perfectamente adecuado. Entonces, cuando las personas me preguntaban por qué, ¿no? Yo decía, agradece de que estás viviendo esta experiencia porque es la oportunidad que tienes. Como ahora, todos tenemos la oportunidad, así, todos tenemos la oportunidad de hacer un salto cuándico, de hacer esta elección consciente, aunque parezca que, que tenaz, estás loca, como me estás diciendo que la realidad no existe. No existe la realidad. La realidad es neutra. Nosotros venimos del vacío, es neutro. Nosotros le damos la cualidad de positivo o negativo. Somos nosotros quienes le vemos con diferentes ojos. Somos nosotros quienes decidimos tomar las lecciones de este aprendizaje como una lección y para me despertar espiritual o para quedarme quejando como una víctima. Somos nosotros los que elegimos. La realidad como tal es neutra. Además, cada persona tiene su propia verdad. Cada persona tiene su propia forma de ver la vida. Por eso la realidad es neutra también. Lo que vivimos es un sueño. Bueno, vamos a pasar a Rita Bárbara algunas preguntas. Dana, ¿me puedes apoyar con las preguntas? Porque, ¿tú me puedes apoyar con las preguntas que están en Facebook? A ver, claro que sí. Yo estoy aquí revisando Facebook. Bueno, más bien les invitamos a que nos hagan preguntas de audiencia ya que tenemos a una gran invitada con un amplio conocimiento de la misma forma que nuestra coordinadora de este panel no tengo... Hay una pregunta de Fanny. Perfecto. Hay una pregunta de Fanny. Dice, tengo una pregunta para la psicóloga. ¿Por qué hasta que te diste cuenta que tenías ese cuarto para ti sola empezaste a agradecer y a sacar tus recursos? Gracias, gracias, gracias. Probablemente como le cuento no es como así. Porque yo no me había dado cuenta. Yo más bien pensaba que yo no tenía nada, que yo estaba bien, que porque me pusieron ahí, que es un relajo y veía todo negro. Ni siquiera me había dado cuenta del cuarto. Pensaba que estaba en emergencias y por poco pensaba que tenían que darme ya una habitación. Porque entras en el mundo y entras en el sistema y te envuelves en la dinámica y en la queja. Entonces, cuando yo me doy cuenta al día siguiente, me doy cuenta de lo bendecida que soy. O sea, me doy cuenta, digo, wow, me estoy quejando cuando soy absolutamente bendecida. Estoy bendecida. Mira, está un montón de gente afuera. Hay un montón de gente que necesita el espacio. Y yo tengo un cuarto para mí sola en emergencias. Y no es que conozca a nadie en el hospital. Y estaba sola y con una vista espectacular. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta de lo bendecida que soy. Empiezo a dar gracias porque hasta antes estaba sumida en la queja. Estaba sumida en la queja absolutamente de pensar por qué yo, por qué a mí, por qué sigo aquí, qué es lo que está pasando, yo no tengo nada, yo quiero salir, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es que me empiezo, no es que me doy cuenta y digo, ah, chévere, estoy en un cuarto, pues agradecer. No, no. Sino que me doy cuenta de lo bendecida que soy. Y una de las cosas de estar bendecida es porque muchos de los cuartos estaban dos y tres personas. Yo tenía un cuarto para mí sola. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Queremos mandarle un saludo a todas las personas que están conectando. Tenemos a Magda Domínguez, tenemos a Flor de Castillo, muchas gracias, a Guillermo Corona, a Tony Xiomara Hernández, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Si alguna del panel, Dana, ¿quisieras aportar algo a este momento? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Tienes el micrófono abierto si deseas alguna pregunta? Gracias, Ana. Bueno, la pregunta es obviamente para nuestra querida Rita. Usted habló de que empezó a despertar desde el año pasado, ¿cierto? Pero este proceso que le pasó la hizo conectarse aún más. ¿Hay no sé, ¿hay algún, siempre tiene que ocurrirnos algo así como extremo para conectarnos con esa divinidad desde su punto teórico y experiencia de vida? A ver, yo estoy con el curso de milagros como hace 20 años, ¿no? Lo que dije es que estoy dormida este, como hace un año, ¿no? Aquí en Estados Unidos estoy como dormida y ahora que me pasa esto, sí. De las cosas que yo he escuchado, si tú lees Lucy, si tú lees Jodorowsky, si tú lees muchas personas tuvieron que vivir experiencias realmente dolorosas, ¿no? Ya sea pasar por una enfermedad, pasar por una muerte o pasar alguna cosa que hace que empieces a tener otra perspectiva. O sea que es lo que empecé diciendo el maestro, es todo aquello que vive en tu vida, personas, circunstancias, lo que sea que tú vivas, que te lleva a la más absoluta oscuridad para de esa oscuridad poder salir, ¿no? Ese que te lleva hacia adentro. Carl Jung, psicoanalista, él te decía, si tú buscas afuera, ¿no? Si tú estás buscando afuera, pierdes el tiempo, pero si tú buscas adentro, despiertas, ¿no? Entonces, porque la verdad, la verdadera posibilidad es eso, ¿no? O sea, la verdadera posibilidad es únicamente poder encontrar adentro y muchas personas me preguntan qué es eso de ir adentro, o sea, ¿cómo se va adentro, ¿no? ¿Cómo se va adentro? Es siendo consciente, o sea, consciente de tu pensamiento. Tienes que estar alerta, ¿no? Tienes que estar alerta, no paranoica, pero sí alerta de cuáles son estos pensamientos que está pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está viniendo a tu mente recurrentemente? ¿Te están viniendo quejas? ¿Te están viniendo agradecimientos? ¿Qué está pasando en tu pensamiento? Entonces, cuando tú eres consciente de lo que tú estás pensando, estás trabajando y estás trabajando en tu conciencia de frecuencias, ¿no? Y entonces, estás alineándote a una frecuencia elevada si tus pensamientos están positivos o una frecuencia negativa si no. ¿No? Yo hablé de Masaru Emoto, él demostró con una vastidad impresionante los mensajes del agua, únicamente a partir de recibir estos mensajes con el pensamiento escritos o simplemente las frecuencias vibracionales. Yo he visto muchas personas hacer su trabajo o hacer sus conexiones a través de las frecuencias de amor, ¿no? Sabemos que las personas que viven frecuencias superiores a las 300, van a las 500 frecuencias, están viviendo una frecuencia de amor y tienen una capacidad impresionante de adaptarse a lo que está pasando, ¿no? Este es también vivir en en esta frecuencia porque sabes qué es lo que está pasando y te adaptas y sabes que tienes que hacer cambios pero te adaptas, ¿no? Hay personas que viven con una frecuencia de menor en 300, 200 y entonces esa frecuencia hace que tú vivas también en la queja porque es bien difícil cuando tú sales y todo el mundo se está quejando porque es lo real, estamos encerrados, estamos viendo, no sabemos qué pasa, no podemos trabajar, estás pensando en tu familia, si tú estás en otro país, etcétera, etcétera, entonces es difícil que tú no te contagies de esto, ¿no? Pero si tú tienes una frecuencia vibracional te vas a contagiar pero si tu frecuencia vibracional está alta te vas a preocupar pero vas a tener la certeza de que todo tiene un propósito y que todo va a estar bien y tenemos luego las personas que tienen una frecuencia vibracional de 75 que es lo más bajo que es ya las personas que casi están pidiendo retirarse del plano ya que básicamente ya dicen no hay más, no hay más que hacer aquí y ya no quiero más. Pero yo he visto como muchas personas están con esta frecuencia vibracional y trabajas para eso. ¿Cómo trabajas para eso? Únicamente siendo consciente de tus pensamientos, ¿no? Únicamente. Por eso el trabajo es de la mente al corazón. Es hacer un puente de la mente al corazón y trabajar tus emociones, hacer un reciclado amoroso y saludable de tus emociones. O sea, sacar todas las emociones que no nos ayudan para poder entrar en las emociones que van a contribuir a que tu frecuencia siga subiendo. El darte cuenta que nosotros somos co-creadores, o sea, el saber que tu vida la vas construyendo tú, que tienes un propósito de vida, pero tú eliges si ese propósito de vida lo vives entre jardines y flores o lo vives con espinas y rocoso. O sea, es tu decisión, tú lo vas decidiendo. Entonces, muchas personas me dicen, Rita, no tú estás equivocada porque eso no es tan fácil, no es que tú lo decidas, no porque Dios marca esto, porque ya hay el destino, porque no hay el destino. No, las cosas son así. O sea, tú viniste, eres eterno y ahora estás aquí con un propósito de vida y ese propósito debe ser cumplido y tú eliges la forma. O sea, las cosas funcionan de esa forma. Y ahora es un momento enorme y lo vuelvo a decir, ahora es una oportunidad que tenemos las personas enorme de despertar, ¿no? Y si nosotros desperdiciamos esta oportunidad, yo no sé cuándo vamos a volver a tener esta oportunidad de poder encontrarnos con ese dolor interno, de encontrarnos con la posibilidad de sanar nuestras heridas. No sé, o sea, no sé si perdemos esta oportunidad como los abuelos o los chamanes en el mundo decían, esta es la oportunidad de oro para reconectarnos, ¿no? Para entender que nosotros somos esos seres divinos que necesitamos hacer de esto un mundo de amor, ¿no? Un mundo que nos permita realmente alcanzar a esto que nos han venido prometiendo siempre de vivir en amor. Maravilloso, muchísimas gracias de verdad Rita Bárbara por esta gran experiencia y esta de verdad es la gran oportunidad como decía Chico Javier en su película es el momento de despertar, el mundo tiene que despertar, dejar de estar viviendo en este egocentrismo, en el yo, el que yo quiero ser el todo y no es así. Cuando olvidamos realmente el propósito y perdemos ese amor nos desalineamos conscientes, de verdad nos desalineamos totalmente, tenemos que estar conectados con la fuente y la fuente para mí es el amor porque de todos modos Dios y nosotros somos uno solo. Como dice en la lección 174, Dios es solo amor y por ende es lo que soy yo. Yo soy amor tal y como Dios me hizo porque somos uno solo. Así que de verdad mi gente hermosa este es el tiempo de despertar, este es el momento de volvernos a alinear conscientemente y estar conectados con la fuente, con la divinidad totalmente y qué bonito y maravilloso llegar a este momento de despertar. Yo la verdad que yo le estoy muy agradecida a los maestros que me ha topado en la vida y que ahí voy todavía en este transcurso de aprender y desaprender porque en eso estamos para poder llegar a esta conciencia y a esta tranquilidad que tenemos día a día poquito a poco y es cuando no nos metemos en este egocentrismo de ser y ser y quiero y no. Estamos en los deberes y no los haceres así que de verdad quiero decirle a Armando Hay una pregunta Claro que sí de Fanny otra vez Fanny gracias Fanny de verdad por estar ahí siendo este video interactivo gracias por tus extraordinarias preguntas dice ¿qué es alineación consciente para usted? ¿podría compartirnos por favor? Gracias 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 ¿te la repito? No Ok A ver A ver la alineación consciente para mí lo he venido hablando es como a partir de que tú seas consciente vayas manejando conscientemente el tu proceso de pensamiento y vas haciendo que tus frecuencias ¿no? vayan subiendo a partir de captar qué es lo que está en tu mente y las frecuencias van subiendo te vas alineando cuando nosotros tenemos un balance significa el balance por sí mismo sería que estamos muertos no sea el tener las dos balanzas completamente rectas es que no estamos vivos la balanza significa cuando yo bajo de frecuencia me doy cuenta y la vuelvo a subir y tengo el balance permanentemente estoy balanceando ¿no? conscientemente porque estoy despierta porque estoy alerta de lo que está pasando en mi mente de lo que vamos viendo ahí no hablo de la alineación consciente no sé si Fanny conoce lo de Stephen Hopkins no estoy hablando de esa alineación ni de esos campos cuánticos ni nada de eso estoy hablando de cómo conscientemente a través de manejar tu proceso de pensamiento tú puedes subir tus frecuencias vibracionales que van a bajar obviamente porque estamos envueltos en este mundo pero la idea es que tú conscientemente te des cuenta de qué está pasando y en lugar de quedarte en la queja empieces a subirla a gratitud ¿no? normalmente bajan a la frecuencia más baja es la queja y la frecuencia más alta es la gratitud muchísimas gracias Rita Bárbara por este gran mensaje gracias a Fanny por estar ahí pendiente y hacernos sus preguntas sigan preguntando sigan compartiendo siganos dando like porque este es un día de aprendizaje extraordinario una persona que sí pudo salir del POS 19 se recuperó y de verdad que nuestros pensamientos como dice nuestra psicóloga tienen que estar alineados alineados con nuestro corazón y con el amor y con muchas cosas más que hemos perdido así que volvamos a conectarnos a esa fuente tan maravillosa y Gaby quería preguntar a usted algo el día de hoy quiero abrirle el micrófono para que usted mi amor tenga la esa pregunta que tenga ahí en su mente puede preguntarle a nuestra gran psicóloga Rita Bárbara esta noche adelante mi hermosa Gaby bienvenida gracias gracias bueno Rita primero que nada gracias por compartir sus testimonios me tiene en me siento bien conectada con usted y la pregunta que viene a mi mente es cómo se navega cuando estás en una situación como la que a usted le tocó pasar con la familia con tus seres queridos que cómo tu vibración hace esta conexión con la gente que amas porque me imagino yo que al pensar COVID o sea muerte como tal vez otras enfermedades un cáncer nos viene a la mente muerte por lo que se está escuchando por lo que se está la información que estamos teniendo tan fuerte cómo navegó eso con su familia bueno en mi caso la verdad es como yo contaba cuando yo entré yo no sabía que tenía COVID o sea yo entré porque ya había pasado como con un fuerte resfriado yo pensé que lo tomé en la escuela y había pasado como más de una semana y media con este resfrio mi esposo me llama el hospital porque tengo ya problemas para respirar ¿no? y entonces ahí me ingresan por emergencias porque la situación estaba muy baja mis pulmones estaban muy bajas y entro por emergencias el doctor me dice mira probablemente solo es cuestión de oxígeno de pronto te mandamos a la casa y ya una vez que estoy adentro después de tres días me dicen que tenía COVID yo ya cuando yo estaba ya entonces no 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 fue una una cuestión como me imagino que viven otras personas que se enteran de su diagnóstico y que tienen que apuntarlo pero básicamente yo creo que cuando cuando vienen este tipo de maestros en tu vida o este tipo de instituciones en tu vida básicamente es trabajarlo con mi familia o sea el el saber que si tú estás dormido y estás en toda esta dinámica a lo mejor tú también te angustias y a lo mejor tú también empiezas a decir porque yo yo lo pensé y a lo mejor ya no salgo de aquí a lo mejor le entregan solo las mis cenizas ahí ¿no? es permitirte vivir esas emociones ¿entiendes? o sea permitirte vivir la emoción permitirte vivir el miedo permitirte vivir el llanto el abrazo el sí tal vez no te vuelvo a ver porque a la final no sabemos cuándo incluso no necesitamos del COVID podemos decidir salir del plano en cualquier momento eso no es o sea es permitirte vivir la emoción o sea es trabajar en emoción es del abrazo el no sé qué va a pasar pero siempre tener la certeza de que todo lo que pasa en tu vida es correcto y perfecto absolutamente todo es correcto y perfecto aunque me digan estás loca pues después de 20 y más de años de trabajo en situaciones de extremo riesgo con varias personas siempre a la final luego que pasó siempre se dan cuenta que vino con un aprendizaje hermosísimo de vida entonces si tú has trabajado eso en tu familia por ejemplo en mi caso si yo he trabajado eso con mi familia sabemos que esto va a pasar porque todo pasa en situaciones mucho más complejas ya dependería de la dinámica de la familia pero lo que yo sí digo es permitirse vivir el miedo permitirse vivir la emoción y permitirse vivir el abrazo el saber que soy importante para otro el saber que estoy completamente humana y estoy sumida en ese miedo pero también luego respirar y hacer conciencia de que las cosas van a estar bien porque aunque nosotros queramos olvidarnos como la divinidad está dentro mío siempre hay esa posibilidad porque está ahí entonces aunque queramos desconectarnos no podemos porque somos uno solo muchas gracias gracias muy amable así es mi hermosa gracias por eso realmente somos uno solo cuando ya nos creemos creemos separados ahí es donde empieza a entrar nuestro ego debemos rendirnos y solo vivir la experiencia soltar y confiar como dicen también los horopónomos soltar y confiar y vivir esa experiencia porque tenemos que vivir lo que hay que vivir y vivirlo con amor solamente es así como las cosas uno las puede sobrellevar Armando le puedo ceder el micrófono tienes alguna pregunta Armando estás por ahí y bueno realmente estoy exhorto me encanta me encanta ahora sí que la mayoría de los principios de Tremenda Rita de alguna manera son principios que gracias a mis mentores estoy llevando yo realmente más que todo es hacerle una bueno tengo un mentor que me dijo la manera de cómo podría ir evolucionando en este libro tan poderoso porque es un libro que cuando llega de primera vez al curso de milagros yo lo agarré lo leí y lo voy a dejar ahí y no entendí nada entonces hay un proceso no sé si nos gusta le gustaría decirnos el proceso que se puede llevar para realmente entender de la manera adecuada el curso de milagros bueno el curso de milagros consta de tres partes ¿no? primero es saber que fue entregado o sea ¿qué quiere decir entregado? que fue canalizado y fue canalizado a una psicóloga esta psicóloga es una psicóloga judía ¿no? judía ella no creía en nada entonces a ella le costó muchísimo le tomó como siete años el aceptarlo y lo tomó como siete años el transcribirlo y y nunca lo aceptó en realidad ¿no? para sí misma luego está compuesto por en tres como en tres grandes bloques el primer bloque es el libro de textos ¿no? son son lecciones donde de texto donde tú vas trabajando todo lo que tú vas a escuchar una y otra vez porque el libro te vuelve a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo en cada uno de los de los capítulos y luego tienes trescientos sesenta y cinco ejercicios que los primeros cincuenta ejercicios están dirigidos a que tú trabajes tu proceso de mente o sea es decir que tú realmente te des cuenta cómo tu mente te va engañando o cómo tu mente trabajas por ejemplo religios cuatro que me encanta que es yo nunca estoy enojado por lo que creo que realmente estoy enojado ¿no? entonces ¿qué? ¿no? entonces son cosas que te llevan como a confrontar lo que es tu proceso mental y los otros son para que tú vayas recordando ¿no? cuál es tu procedencia ¿no? cuál es tu procedencia y siempre a mí me encanta el último ejercicio que es el trescientos sesenta trescientos sesenta cinco que es padre te entrega este instante santo ¿no? sé tú quien dirige y entregas todo y todo el tiempo estás entregando porque sabes que la única forma que tú puedes pasar es a través del Espíritu Santo y del perdón entonces lo que se sugiere básicamente es que tú vayas haciendo el ejercicio número uno y vayas leyendo a la par ¿no? vayas leyendo el ejercicio con el libro de texto y al final tenemos un último que es el libro del maestro ¿no? el libro del maestro en donde básicamente vas como afianzando nuevos términos nuevas cosas y lo chévere ahora es que el último la última edición del curso de milagros ya viene con con ayudas ¿no? vienen con con más explicaciones de de términos viene con una especie de glosario o sea viene mucho más completo para que pueda ser trabajado pero aparte nosotros lo hemos trabajado conjuntamente hay libros maravillosos con los que puede trabajar que son básicamente la desaparición del universo y todos los que pueden de de Gary Renard ¿no? él no tenía nada que ver con el curso de milagros pero él recibió aparte el tema y él pidió autorización para que se pueda leer la persona que lo tradujo que es María Rosa William también William se me fue el nombre ahorita que estuvo candidata para presidenta Marian William tiene un libro buenísimo que es Retorno al Amor El Amor No Ha Olvidado a Nadie de Gary Renard y todas las ayudas que puedes tener donde te vas dando cuenta ¿no? te vas dando cuenta de cómo la mente que es el ego el curso de milagros porque es todo tu proceso de pensamiento está ahí ¿no? para hacer que tú te olvides el reconocer que los milagros los milagros no son por ejemplo el curso de milagros te dice el milagro no es que Cristo murió en la cruz por ejemplo ese no es el milagro el milagro es que Jesús resucitó ¿no? y se convirtió en el Cristo en cada uno de nosotros básicamente es este básicamente para mí ese sería el proceso nosotros lo hemos hecho en grupo yo le comentaba Ana aquí en Jersey realmente no he encontrado un grupo de personas que lo hagan no hago virtual con mi grupo que lo hacía en Georgia y con otras personas pero básicamente es esto ¿no? y es uno y otra vez yo lo vengo haciendo por 20 años y cada vez que lo veo cada vez que lo leo cada vez que reviso una un ejercicio o una lección siempre hay un nuevo mensaje siempre hay algo nuevo ahí para mí siempre hay algo que me recuerda de algo que me estaba olvidando Así es Rita muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestro gran Armando por hacer esas preguntas y qué bonito este curso de milagros yo pienso que no solo para un año ni para 365 días como usted dice nuestra psicóloga es para estar todo un año continuo refrescándonos y conectándonos siempre a esa fuente porque yo siento que esto es una conexión diaria no es una conexión diaria de día por medio o de cada tres días para estar uno en alineación consciente que es seguir conectándonos alineándonos día a día y este curso de milagros nos conecta día a día a recordar de dónde venimos y quiénes somos Alejandro ¿tiene algún comentario? ¿Estamos bien por ahí? Sí, levantó el dedito y dice que sí que está bien que continúe Ok, perfecto Bueno, vamos a seguir adelante y bueno voy a darle de verdad las gracias a toda esa gente que se está conectando esta noche tenemos personas de Arizona tenemos personas de desde New York desde Connecticut bueno, hay tanta gente que nos está escribiendo la verdad que muchísimas gracias por estar en conexión sigan dándole like síganos apoyando que Dios les bendiga cada día por este gran aporte ustedes con nosotros porque realmente sin ustedes no seríamos lo que somos en este momento estamos felices y agradecidos por esta gran oportunidad y estamos creciendo juntos día a día y vamos como dicen para adelante con cosas maravillosas y aquí estamos aportándole la vida agradeciéndole a Rita de verdad de antemano por esta gran experiencia una sobreviviente del COVID-19 si se puede si se puede salir adelante si llegan esos ángeles a nuestro a nuestra mano a socorrernos y la verdad que sigamos conectados con lo más grande con lo que es Dios la divinidad y esa conexión no debemos olvidarla en ningún momento y señor Armando ¿tiene alguna otra pregunta que veo así que lo que quiero hacer adelante? Dale, dale realmente es una pregunta y gracias de antemano y Dios le bendice la idea de abundancia a R. Noé L. M. dice una pregunta para la psicóloga si hay un curso de milagros y para ti y funcionó ¿pudiera haber algo para que suceda un milagro al mundo o qué pudiéramos hacer? Bueno lo bueno es que ya tenemos ocho de cien si estoy confundido es bueno porque al menos sé que estoy confundido yo creo que el curso de milagros no es solamente para mí yo creo que el curso de milagros es para todo mira dicen los estudiosos en curso de milagros que necesitamos siete mil personas en el mundo siete mil personas que realmente hayan hecho un cambio de conciencia para que por una cuestión cuántica por la masa crítica todo el mundo se ve beneficiado habemos millones de personas haciendo el curso de milagros y no contamos los siete mil eso es triste realmente porque el trabajar con nuestra mente es bien complicado entonces el curso de milagros es para el mundo ¿no? es para respetar al mundo entero y no es únicamente para mí recuerden que nosotros somos uno solo somos de energía y si yo sano tú sanas y si yo despierto tú despiertas y si hay un milagro para mí obviamente hay un milagro para ti para el mundo también y tenemos que reconocerlos y una de las enseñanzas más grandes aparte de la del perdón curso de milagros es cuando nosotros aprendemos a ser como niños y aprendemos a a a a hacer en esta inocencia la inocencia básica es no juzgar ¿no? el que nosotros aprendamos a vivir sin ese juicio ¿no? sin sin ese juzgar si está bueno si está malo recordar que el vacío no es bueno ni malo es nomás y la realidad es ¿no? y cuando nosotros juzgamos entramos en esas frecuencias vibracionales el curso de milagros está ahí para demostrarnos y para recordarnos quiénes realmente somos y y está abierto para todo el mundo ¿no? y vamos a hacer esa masa crítica vamos a hacer esa esa vamos a a trabajar en nuestro proceso de pensamiento yo decía con si tú no puedes controlar tus propios monos que son tus pensamientos menos vas a poder hacer milagros en tu vida el curso de milagros te dice vamos a trabajar en que podamos hacer esa masa crítica en donde todos puedan ser beneficiarios de esto que estamos trabajando ahora y hoy es el momento ahora es el momento muchísimas gracias de verdad que wow que enseñanza esto nos nos lleva a volver a reiniciarnos a conectarnos con eso tan maravilloso que es nuestra gran divinidad el ser maravilloso Dana Morales quiere despedirse el día de hoy con alguna frase bonita alguna otra pregunta rapidita para ya ir cerrando nuestro gran programa reingeniería mental y con la el tema el día de hoy alineación consciente adelante Dana algún mensaje o pregunta que usted tenga que dar esta noche a estas grandes personas que están conectadas muchísimas gracias Ana pues yo la verdad también estoy en suspenso con lo que nuestra invitada nos acaba de compartir me identifico mucho con ella porque al decir que ella estuvo ahorita conectada pues también tuve una experiencia así pues yo solamente me encantaría decirle a todo todo el mundo estamos en el momento exacto para hacer ese cambio esa evolución como ya nuestro querido Armando Bernal y nos ha compartido y a esto voy a que si no sé si Rita de repente como os dije pudiera tener un curso así de milagros ella nos podría compartir su información para contactarla y habemos muchos que queremos cambiar y por algo empezamos cambiar como ella lo dijo cambiar por nosotros yo le pediría que Rita nos comparta y por qué no el nombre del libro del curso de milagros más reciente que ella mencionó para que nuestra audiencia lo sepa y nosotros también gracias Rita por su colaboración en todo no muchas gracias el curso de milagros del libro el básico el azulito que es el curso de milagros pero la nueva edición o sea el nuevo libro está mucho más completo ¿no? porque realmente sí leerlo leerlo solo es como ¿qué? no es como porque básicamente el intelecto nos va a querer jugar ahí a mí me encantaría sí me encantaría a poder abrir un espacio ¿no? sobre todo porque es muy enriquecedor el trabajo cuando nacemos en conjunto es mucho más fuerte esa energía sumada es mucho más fuerte y yo les vuelvo a decir aunque suene canzona yo les vuelvo a decir estamos a punto caramelo ¿no? estamos a punto caramelo ustedes han visto que si dejamos un segundo más de eso en la hornilla se fregó porque se hizo azúcar o no se hizo nada ¿no? entonces estamos a punto caramelo por favor por favor vayan hacia adentro la divinidad está ahí eso se los puedo asegurar vayan hacia adentro solamente tienen que quererlo solamente tienen que pedirlo y así va a ser o sea eso va a estar ahí y conéctense con eso es mi pedido aunque lo he repetido como 20 veces pero estamos punto caramelo y ahorita hay que apagar la hornilla ahorita hay que despertar por favor hagamos muchas gracias de verdad y doña ¿no? doña nuestra hermosa coach Gaby hermosa ¿tiene alguna pregunta? ¿algo más que aportar para cerrar este gran tema de alineación consciente? claro bueno pues mi aportación más bien sería mi agradecimiento gracias a Rita por su compartimiento en realidad este me voy con con un aprendizaje de esto de cursos de milagros me encantaría ser parte de ello gracias por la oportunidad y hablaba hasta ahorita de lo que es el propósito de vida yo lo veo como el día de hoy la experiencia que le tocó pasar a usted ya con la la información que tenía se puede decir este creo que la prueba ha sido superada y ahorita el propósito está haciendo está haciendo efecto así lo veo yo y creo que que usted es una persona que está siendo pues enviada ¿no? para dejarnos saber que hay recursos hay cosas y que el empezar a verme a mí adentro ¿verdad? que algunos tenemos un un nivel de conciencia ya un poquito abierto elevado pero aún hace falta más y hace falta más y creo que estamos haciendo la diferencia en esta noche y pues gracias 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 te los bendigo gracias Armando Bernal nuestro otro tremendo coach de vida tiene alguna pregunta para ya cerrar este programa tan hermoso alineación consciente a nuestra gran psicóloga Rita Bárbara adelante Armando alguna pregunta o mensaje que quiera dejarle al público a esta gente hermosa que ha estado conectando esta noche extraordinario no solamente agradecerles darles las gracias Dios los bendice gracias por hacer que las cosas sucedan gracias a cada uno de ustedes por dar la oportunidad de que este video sea real en sus vidas gracias a Rita por entender lo que es un maestro de vida porque yo cuando escribí mi libro Evolución Emocional le decía maestro de vida y creo que lo único que me entendía era Alejandro y gracias por utilizar esas palabras porque muchas veces cuando vivimos en victimismo ya sea víctima o victimario no entendemos que son maestros de vida y gracias de verdad psicóloga por usar esas palabras así ya no soy el único loco ya vi que hay otra por allá en Nueva Jersey bueno gracias Dios la bendice estamos estamos realmente yo la verdad estoy súper motivado estoy haciendo una lista que uno de mis mentores me dio de cómo poder entender el curso de milagros y usted dijo tres de los seis libros que él me recomendó entonces voy a poner la lista ahí en el facebook para las personas que quieran entender el curso de milagros pero ahora sí como yo Armando Bernal de parvulito de paso uno paso dos paso tres hasta llegar al poder del libro que lo bendice gracias gracias namasté buenas noches muchísimas gracias nuestro tremendo coach de vida Armando un ser maravilloso igual como nuestras tremendas otras coaches Dana Morales y Ana Gaby y para ir cerrando ya el programa con qué se nos despide Rita Bárbara qué mensaje usted le puede dar a la gente una vez más para cerrar ya el programa y despedirnos bueno yo agradezco muchísimo la oportunidad y yo creo que las personas que necesitaba estar están y estoy muy agradecida muy agradecida de la oportunidad porque cuando yo hablo y me recuerdo ¿no? también cada una de las cosas me voy recordando cuando lo voy diciendo y yo creo que entrar en este estado de gratitud y hacer frente a esto que nos está pasando yo creo que algo súper importante y un maestro español me encanta que es Fidel Delgado él siempre lo dice no rescatar el buen humor no rescatar el buen humor porque eso hace posible que estemos también en una frecuencia alta muchísimas gracias la gratitud infinita y con mucho humor muchísimas gracias a nuestra gran psicóloga Rita Barba de verdad que como le hemos aprendido esta noche y yo me voy despidiendo ya de ustedes yo les digo muchas gracias a todos ustedes yo les bendiga muchísimas de verdad infinitas gracias volveremos con reingeniería mental el día martes 14 de abril a la misma hora en este mismo medio en donde compartiremos el tema proceso ascensional planetario con nuestra invitada especial desde Carolina del Norte nuestra autora escritora y especialista en psicología clínica humanista transpersonal Anya O'Santone y los próximos programas que serán el día miércoles 15 de abril tema vidas pasadas invitada especial María Herrera terapeuta Carolina del Norte jueves 16 de abril tema balance emocional invitada especial Toni Ciomara autora escritora y conferencista de Chicago viernes 17 de abril de abril tema reencuentro interior invitada especial Nancy colegio periodista y escritora de Chicago muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa en nuestro programa reingeniería mental reprograma tu mente y transforma tu vida síganos en YouTube Facebook y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web alejandroagribe.com y a los números telefónicos 917-870-0233 hasta pronto que Dios les bendiga y sigamos aprovechando esta gran oportunidad para reconectarnos Dios les bendiga a todos hasta luego bendiciones y y y y y